Igualdad de género en Montragón Durante las últimas dos décadas, el Ayuntamiento de Arrasate ha sido pionero en el impulso de las políticas públicas de igualdad. Las demandas históricas del movimiento feminista y la voluntad política se unaron y así, en 1996, se creó el Departamento de Igualdad. El propio recorrido del Departamento, en constante colaboración con un grupo importante de mujeres de Arrasate, confluyó en la creación de Emacume Chocoa en el 2003. Emacume Chocoa nace con un espíritu transformador y tiene como objetivo conseguir una Arrasate diferente, donde la paridad entre mujeres y hombres sea una realidad. Partiendo de planteamientos feministas y a través de diferentes programas, Emacume Chocoa trabaja por conseguir que Arrasate sea un pueblo donde las mujeres y los hombres, de forma libre, seamos capaces de crear una comunidad donde vivir una vida en igualdad. Así, Zabets Escola o la Escuela de Empoderamiento es clave para trabajar el empoderamiento de las mujeres y que sean ellas sujeto del cambio que se precisa. Destacar a su vez el proyecto participativo André de TAN, que consiste en la realización y puesta en práctica de un plan municipal para incidir en la participación sociopolítica de las mujeres. Hay que señalar que este plan ha sido diseñado a través de un proceso participativo, en el que numerosas mujeres han realizado sus aportaciones. La lucha contra la violencia machista en todas sus manifestaciones se articula fundamentalmente en dos ejes. El primero, dotar de servicios a todas aquellas mujeres que soportan cualquier tipo de violencia machista. Y el segundo, la prevención, haciendo especial hincapié en la educación del colectivo juvenil. Aunque ha habido avances, solamente en un pueblo donde la participación y el protagonismo, los derechos y las obligaciones se realizan de una forma paritaria, podremos hablar de un pueblo justo. Gracias.